Dime de números, porque tienes números semejantes o superiores a los de los videos de reggaetón, lo cual es difícil de lograr, por favor. ¿No quieres darnos unas clases de cómo lograr eso? Claro, pues en Facebook tenemos 13 millones de seguidores, en YouTube 6 millones, en Instagram 4, y pues vamos poco a poco creando más contenido para crecer esta familia, para mí es una familia, y el contenido web va para adelante. Pero no solamente dependes de la madre, o sea, hay otros personajes, otras situaciones, has ido buscando cosas diversas, ¿no? Tenemos diferentes personajes, hacemos videos de la vida cotidiana, nos burlamos de muchísimas cosas, hacer todo lo negativo, algo positivo, para que la gente se ríe un ratito, no hay mejor terapia que la risa, y yo siento que desde el momento en que la gente me dice que un video los hizo reír, o que se la pasaron bien en un show, para mí ya es ganancia. ¿Tienes a veces miedo de que no te salga el chiste? Mira, la verdad, ya le perdí el miedo a lo que te imagines, y estoy, siempre me pongo nervioso, eso sí, antes de un show, nervioso, digo, ¿y si la gente no se ríe? Pero mira, la gente se ríe, hasta cuando te hago así. ¿Es espontáneo lo que haces? ¿O no estudiaste alguna actuación o algo de eso? Todo, digamos, este, se me fue la palabra, pero bueno, improvisado, digamos. Dice mi mamá que, pues, fui el pedo de la familia, ya mi mamá tenía 45 años cuando yo nací, entonces dice, suerte, ya la traes, desde que naciste, porque tú ya no era para nacer, me dijo, yo tenía cuarenta y tantos, me dijeron que eras un quiste, naciste, entonces la suerte ya la traes, entonces, este, yo siento que ya lo traía, no estudié ni actuación, ni nada, pero ahorita ya estoy. Ni nada. Ya lo estoy haciendo, ya me estoy preparando. Oh, sí, y eso, estamos acá en un evento cinematográfico, ¿te gustaría eventualmente participar en alguna producción cinematográfica? Claro, quiero hablarle a todos los directores, que qué onda, porque no me han mandado mensajes, oye, a mi familia es de Guadalajara, y ustedes acá, no, sí, la verdad, muy preparados. El toro, ¿qué hay por ahí, eh? Toda mi familia es de Guadalajara. Pero no hace comedia. ¿Y qué quieres que te actúe? No, sí, la verdad, este, espero que próximamente se pueda dar una oportunidad. ¿Estás buscando o no? Claro, ¿por qué no? A mí me encanta todo ese rollo de la actuación y aprender, no hay nada mejor que aprender. Háblame de las presentaciones que se vienen por acá, ya estuviste en Los Ángeles, creo, hace un tiempo, pero vas a estar ahora de vuelta en el área del sur de California. Sí, tenemos un show que se llama Celosa, yo jamás, es un show de comedia para todas las edades, es un show donde están los personajes contándote lo difícil que es ser mujer desde muchos aspectos, nos vamos a estar presentando este 28 de septiembre en el Teatro Fox de Riverside, también voy a estar en Anaheim el 22 de noviembre en el M3 Live, para que vayan invitadísimos y pues a reírse. Gracias. No, a ustedes. Mario, saludos a Jimena. Jimena, te mando un beso. Mario, una foto con la liga. Claro.